Bienvenido a un nuevo video de este tu canal El Altar del Misterio, donde se narran historia de terror, fenómenos paranormales, casos de crimen real, así como sucesos históricos y trascendentales que han marcado la historia de nuestra humanidad. En el barrio de San Juan de Dios, el León Guanajuato, se escribió una leyenda a principios del siglo pasado. Su origen es una historia de amor que se convirtió en una de terror, no solo por la sangre que se derramó, sino porque de este oscuro episodio nació el espíritu que aterroriza a todo un pueblo por las noches. Esta es la leyenda del Catrín, del barrio de San Juan de Dios, de la ciudad de León Guanajuato México. Así que te invito a que apagues las luces, te coloques audífonos, cierres tus ojos, te pongas cómodo, porque esto es el altar del misterio. Comenzamos. Los protagonistas de esta leyenda son una joven hermosa y un hombre encantador a quien llamaban el Catrín. Debido a su elegante vestimenta, ellos se habían conocido en la iglesia del pueblo y posteriormente se enamoraron. En un principio todo marchaba viento en popa, pero todo se vendría abajo cuando él comenzara a viajar por cuestiones de trabajo, pues era tanta la belleza de su novia que él la celaba demasiado y le prohibía salir en su ausencia. Todas las actitudes posesivas repercutieron en los sentimientos de la joven, de manera negativa. Obviamente ella ya no quería hacer más vida con él, sin embargo no se atrevía a terminarlo, pues los padres de ella estaban entusiasmados con el hombre, pues era educado y solvente. Una noche el Catrín fue a visitar la casa de su novia y le pidió su mano a su padre, quien a pesar de que apreciaba al joven respondió que eso lo decidiría su hija. Había llegado el momento de que la joven se armara de valor, así que ella le dijo que no se casaría con él, el muchacho estaba destrozado. Y le pidió que hablaron un momento pero a solas y salieron los dos al porche de la casa. Los padres se quedaron adentro de la casa, algo preocupados, y tenían razón, pues la noche no acabaría bien, pues de pronto escucharon forcejeos y gritos de la expareja, seguido por un perturbador silencio. Los padres salieron apresuradamente y vieron la desgarradora escena de su hija postrada en el piso sin el privilegio de la vida, junto a ella un cuchillo empapado de rojo. Rápidamente se corrió la noticia y los vecinos del barrio fueron en cacería del joven, pero no fue hasta el siguiente día que el hombre fue encontrado, estaba sin vida colgado de un árbol del jardín de la iglesia. Desde entonces, los habitantes del pueblo han sido testigos de ver un hombre parecido a un catrín, que en altas horas de la noche deambula por la plaza e iglesia de San Juan de Dios. ¿Y tú, habías escuchado la leyenda del catrín? Si el video te gustó, te invito a que le des me gusta, lo compartas, te suscribas al canal, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos futuros. Te deseo que tengas una noche llena de sueños perturbadores. Esto fue el altar del misterio. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!